Los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Nord Oriental de la Selva del Distrito de la Banda de Chilcayo participaron este jueves en la donación voluntaria de sangre que organizó el Banco Regional. Dicha actividad tiene como finalidad abastecer con más unidades para salvar vidas. Maritza Ramírez, bien coordinadora de la campaña, dijo que de 29 postulantes, 21 estudiantes estaban aptos para donar. Bueno, yo diría que esta campaña nos ha subido un poco más nuestro objetivo, nuestra meta, ya que de 29 postulantes se logró, llegaron a donar 21 personas. Bueno, se ha hecho un seguimiento también a los estudiantes, ¿no? Claro que sí. Ayer se vino a hacer la sensibilización y la inscripción para ver cuántos quieren donar. Pero hoy, bueno, tuvimos gran acogida porque eran 49 inscritos, teniendo en cuenta que en los primeros ciclos son menores de edad y no pueden donar, ¿no? Y bueno, hoy solamente vinieron 25 porque algunos estaban en exámenes, se fueron al campo. Bueno, no es la única campaña en este año, va a haber otra campaña y tengo la esperanza de que en la siguiente campaña se logre más unidades. ¿Eso quiere decir que el Banco Regional continúa abastecido poco a poco? Claro, de esa manera. Por eso es que realizamos las campañas como microred, como OJES, y como microred Banda, esta oportunidad tecnológico le pertenece a la microred Banda de Chilcayo. La campaña es como microred Banda de Chilcayo. Ramírez Viena exhortó a las personas que deseen ser donantes voluntarios a acudir al Banco Regional de Sangre o participar activamente de las campañas que realizan en varios sectores y entidades de la ciudad. Y instar a la población, no solamente de Tarapot, sino de toda la región, para que sean donantes voluntarios, porque ser donantes es un acto altruista, solidario y de amor al prójimo. Todos los lunes se realizan campañas de donación en la plaza, en las tardes. Yo pediría a la población que si por algún caso quieran donar sangre, los lunes en la plaza de armas de Tarapot. Por su parte, Rumalda González Arranjifo, trabajadora del instituto, señaló que la participación de los estudiantes es de manera constante, así como de los trabajadores. Esta campaña siempre se hace en nuestra institución, en el convenio de Banco de Sangre. Siempre el instituto se caracteriza en estas campañas, porque es un trabajo de todos los alumnos, que ellos colaboran voluntariamente. Si bien es cierto, la donación de sangre no es obligatoria, es voluntaria. Y entonces nosotros, como trabajadores en la institución, como en el equipo de Bienestar y Empleabilidad, y coordinando con la dirección, con los directivos, se hace este trabajo con los alumnos. ¿Hay disposición de los alumnos en donar su sangre? Sí, tenemos, gracias a Dios, tenemos esa disponibilidad con los alumnos. Ellos son aptos a colaborar, como lo ve ahorita, están viniendo voluntariamente. Ahora, ¿cuál es la importancia de donar sangre, sobre todo aquí en la región? Bueno, la importancia, ya lo ha dicho usted, es muy importante esta donación, porque cuántos sufrimos de esta necesidad, cuántos no tienen la población con contar con esta sangre. Y qué bien que nuestro instituto esté participando en esta campaña con nuestros alumnos y trabajadores también. Ahorita ya vienen los trabajadores también a donar. ¿La recomendación a los estudiantes para que sean donantes voluntarios? Seguir en esta campaña, que ellos sean partícipes de esta donación voluntaria. Y a mí me da mucho gusto contar con los alumnos, que es la razón de nuestra institución, que también son parte de apoyo para la población. ¡Gracias!